Bienvenidos. Bueno, hoy como es lunes, para mí es un honor el estar en mi sagrado femenino el día de hoy y el poder compartir con un ser maravilloso que ha sido parte de mi vida, que eso es lo más lindo de todo esto. Entonces, claro, en esto me puse a pensar y dije, ok, le voy a invitar a Jean-Pierre para poder conversar y poder conocernos un poco más y al mismo tiempo que puedan conocer sobre cómo la biodescodificación transforma nuestras vidas. Porque muchas veces escuchamos de biodescodificación, pero no entendemos de qué se trata. Y esto es lo interesante de poder conocer un poco más a fondo. Sabemos que somos mi sagrado femenino, pertenecemos aquí Violeta Monge, Gina Cubillo, Zulay Rodríguez y mi persona Cris Moreno. El día de hoy para mí es un honor poder estar con Jean-Pierre. Les cuento un poco. Él es psicoterapeuta especializado en biodescodificación. Trabaja en la Asociación Mexicana de Hidnoterapeutas. Es fundador del Instituto de Biodescodificación de Baggio. Y bueno, Jean-Pierre, bienvenido el día de hoy. Muy buenos días, Cris. Muchísimas gracias por el espacio, por compartir. Jean-Pierre, muchísimas gracias a tu auditorio por estar aquí presentes. Y pues bueno, es un placer para mí compartir un poquito de lo que es la biodescodificación y los beneficios del impacto en nuestra vida diaria. Qué lindo, Jean-Pierre. Bueno, yo les cuento que yo pasé y estuve con él un tiempo trabajando en algunas formaciones y fue muy interesante en esa época que lo hice. Y claro, el día de hoy yo quisiera que el resto conozca cómo empezó Jean-Pierre este camino. Porque para mí es rarísimo encontrar hombres que estén en este camino y que estén haciendo cosas tan maravillosas. Claro. Mira, yo empecé en el camino de la biodescodificación. Yo toda la vida estuve muy cercano a lo que era la medicina tradicional, la medicina alopática. Con familiares dentro de la medicina y yo siempre quise ser médico. Por algunas cosas o hacer el del destino, la vida me llegó a dedicarme a otras cosas completamente diferentes hasta que yo encontré lo que era la biodescodificación para verme a mí. A mí siempre me pasaban situaciones que no comprendía por qué se repetían a lo largo de mi historia de vida. Hasta que de repente llegué yo a una plática de biodescodificación y me apasionó. Y empecé a encontrar sentido de por qué me pasaban desde enfermedades, repeticiones de eventos. Y encontré lo que es la biodescodificación, el camino. Me formé yo posteriormente con lo que es la escuela de biodescodificación de Christian Fletcher, la escuela francesa. Y pues bueno, a lo largo de la vida encontré yo mi misión de vida apoyando a la gente precisamente. Qué interesante. O sea, en el camino, como yo digo, subiste escalones, creciendo, porque claro, este es un proceso de trabajar mucho en nosotros para poder seguir avanzando y todo. Y bueno, cuéntame, ¿qué es la biodescodificación? Bien. La biodescodificación es una metodología terapéutica donde realmente desde la palabra biodescodificación buscamos el código oculto biológico. Todas las patologías que nosotros presentamos, desde una gripe hasta un cáncer, tienen una función de un para qué aparecen en nuestra vida. La biodescodificación se encanta, se encarga de encontrar el mensaje oculto detrás de tu enfermedad. ¿Qué te quiere decir el cuerpo cuando tú presentas una enfermedad o un síntoma? Claro, aquí muchos televidentes, los que nos ven, los que nos escuchan, y van a decir, bueno, cuéntanos un caso de cómo funciona esto de la biodescodificación. O sea, ¿cuál ha sido el caso más difícil, que ha sido un reto para ti? Ok. Hay casos bien complicados, hay elementos, donde más allá de lo complejo de la biodescodificación, es los cambios que tiene que hacer la gente. Tenía yo un paciente, por ejemplo, este paciente vino a mi consulta porque tenía diabetes, tenía diabetes esta persona, y no encontraba. Entonces, realmente le decían, oye, pues es que tienes que cambiar tu vida, insulina, medicamentos, metformina, gliblinglamida, y encontró o buscó todas las metodologías sabidas y por haber para poderse saber. Sin embargo, le era muy complicado. Llega a consulta en biodescodificación, empezamos a encontrar el para qué su enfermedad había surgido, y encontramos que a lo largo de su historia de vida, pues ella vivía en un matrimonio sumamente complicado. Vivía recibiendo maltratos, gritos, una vivencia complicada. Y lo interesante de este paciente es que literal su esposo le decía, yo te grito o te maltrato porque me preocupas, porque te quiero. Y desafortunadamente hay muchísimos casos que se ven así en consulta y en la vida diaria. ¿Qué es lo que hace el cuerpo? ¿Qué es ese código que les menciono yo? El código o este mensaje del cuerpo buscaba detener ese maltrato. ¿Cómo? Para ella estaba marcado por años que el decir, yo te quiero maltratándote, te quiero porque te grito. Entonces, para ella asoció inconscientemente el cariño, la dulzura, con el maltrato. Y lo que ocasiona la diabetes es que la persona ya no puede comer de manera natural o libremente lo que son los azúcares, pues tienen picos de glucosa, ocasionan otros malestares. Entonces, su cuerpo lo que hacía es, necesitamos alejar ese cariño nocivo que me está maltratando. Como tú no lo haces, como tú no eres coherente con tu vida diaria, yo te voy a ayudar, yo tu cuerpo. Entonces, vamos a somatizar diabetes para que así ya no integres esa dulzura que te hace daño. A lo largo del trabajo, pues logramos que la persona hiciera conciencia y a fin de cuenta, la paciente se separó de esa relación tóxica y complicada y empezó, incluso con el médico le decía, oye, pues ¿qué estás tomando? ¿Qué estás haciendo? Porque sus niveles de glucosa se empezaron a equilibrar. Ya empezó a dejar de tener medicamento, insulina y recuperó su vida diaria, normal. Entonces, a veces pensamos nosotros cuando escuchamos biodescodificación, creemos que es muy complejo, reprogramaciones mentales, elementos sumamente difíciles, pero lo que ayuda a la biodescodificación es hacer esa toma de conciencia para que cambiemos los hábitos que nos afectan en nuestra vida diaria. Pero, claro, ahí a mí me queda una cuestión que es tan importante porque no es fácil tomar conciencia, o sea, y darte cuenta y descubrir y aceptar que esa situación necesita y requiere como urgencia ser transformada para poder salir de esos ambientes tóxicos y empezar a transformar tu vida desde otras formas. Claro. El primer paso, como tú dices, es que no es sencillo, es hacer la toma de conciencia, identificar qué es lo que está haciendo en mi vida que me ocasione daño y lo siguiente, qué es lo más complicado, es tomar acción, una acción concreta. Porque todos podemos darnos cuenta que a lo mejor lo que me ocasiona mi enfermedad, mi cáncer, es mi trabajo, es mi pareja, es mi mamá, es mi papá, que no me siento cómodo, pero lo difícil es hacer esos cambios. Te cuento brevemente otro caso rápido. Tenía yo un paciente que vino a consultar porque tenía cáncer de estómago. Este cáncer se había somatizado porque en su trabajo duró muchos años, cerca de 20 años, recibiendo maltratos, injusticias, literal, todo se lo tragaba. Y si se lo tragaba, su cuerpo necesitaba un estómago más grande para digerir eso. Como no lo podía digerir diariamente, generó un cáncer de estómago. Aquí lo complicado era cómo voy a dejar yo mi trabajo, que es el que sé que me ocasiona el cáncer, pero si he estado haciendo 20 años eso mismo. Es ahí donde literal tenemos que aprender a elegir o tomar conciencia de esto que me está ocasionando la enfermedad, puede ser mi trabajo. Y ahí hacer los cambios es difícil porque es desapegarnos. Yo les pongo una metáfora muchas veces a la gente. la enfermedad es el equivalente a tener un carbón al rojo vivo en la mano. Tú vienes a consulta, oye, tengo esta enfermedad, gastritis, colitis, artritis, fibrosis, vengo a que me digas cómo resolverlo. Ah, ok. La metáfora es abre tu mano, que crees lo que te está haciendo el del dolor de tu mano es un carbón al rojo vivo. Ajá, eso era. ¿Cómo lo hago? Sencillo, suéltalo. No puedo. Es una palabra fuerte el soltar. O sea, suéltalo. Y es así, lo que te está ocasionando esa enfermedad es tu familia, tus hijos que te ocasionan preocupaciones, la pareja, el trabajo. Suéltalo. No puedo porque nos genera apegos. Y el apego, trabajar el apego es sumamente complicado. No complicado, requiere fuerza de voluntad y es acción necesaria. Cuando hablas de esta parte de la fuerza de voluntad, porque a veces las personas pueden decir no estoy dispuesta a hacer ese cambio, o sea, me estás pidiendo que me separe de mi esposo, me estás pidiendo que deje algunas cosas en el pasado y empiece una nueva vida y claro, en ese momento con los apegos que tienes es difícil que lo puedas hacer. Claro, sobre todo porque más allá de la emoción que como te decía, trabajamos en biodescalificación, también trabajamos con otros elementos que son lo conocido como lealtades familiares. Todos vamos a presentar lealtades y antes de esas lealtades es porque hay una necesidad de pertenencia. Yo necesito tener una identidad perteneciendo a mi trabajo, a mi familia y desapegarme de ello es sumamente complicado. Entonces, estas lealtades inconscientes hacen que sigamos mismas repeticiones. las lealtades se resumen de una manera muy sencilla. Es decir, yo al igual que tú, yo al igual que tú voy a tener un familiar o una pareja que es alcohólico. Yo al igual que tú voy a tener no la enfermedad nada más, sino voy a vivir las experiencias que van a hacer que detone mi enfermedad. Yo al igual que tú voy a vivir depresión. Yo al igual que tú mi abuela o que tú mamá voy a vivir una vivencia donde mis hijos no me agradecen, son sumamente duros conmigo. Entonces, esas lealtades, aunque pareciera inconsciente o ilógico, venimos repitiendo lo mismo y eso es lo que hace que no nos podamos desapegar tan fácilmente. Y no nada más es en la repetición de patrones como te comento, sino incluso en la repetición de profesiones también que lo vemos diariamente. Entonces, yo al igual que tú voy a ser abogado, yo al igual voy a ser arquitecto ¿y qué crees? Que me encuentro que esa profesión no me hace feliz, ocasionando que yo me dirija a todas esas inconformidades y que yo no pueda soltar precisamente. Claro, ahí cuando empiezas a hablar de la parte de las lealtades, qué fuerte que es esa parte del transgeneracional, de que se repiten inconscientemente, decimos, bueno, vamos a hacer esa carrera y cuando nos damos cuenta de que nuestro camino era por otro lado. Sí, esas lealtades, nosotros en bioescalificación trabajamos con tres aspectos principales, la vida cronológica, que es todas las vivencias y experiencias que se van repitiendo, porque aparentemente nosotros hoy por hoy tenemos un conflicto, tengo un conflicto con mi pareja que no me entiende, pero detrás de ese no me entiende hay un sentimiento de me siento incomprendida a lo mejor, me siento triste y me siento vulnerable, y esas mismas circunstancias a lo largo de tu vida, quizá desde la infancia, tú ya las tuviste y eso va haciendo que nosotros rebasemos el límite de estrés tolerable ocasionando la enfermedad. Esa es la primera línea que trabajamos en bioescalificación. Posteriormente trabajamos con, tú dices, el transgeneracional, las lealtades inconscientes que platicábamos ahorita, pero también hay otro aspecto bien interesante que es el proyecto sentido gestacional, las vivencias uterinas, lo que vivió mamá en el vientre del embarazo va a condicionar la manera en cómo somos o las vivencias que tenemos. Se resume de una manera muy sencilla. Si mi mamá en el vientre habla español, yo toda mi vida voy a hablar español. Si mi mamá durante el embarazo habla tristeza, abandono, yo voy a lo largo de toda mi vida a hablar tristeza y abandono. Voy a vivir esas mismas experiencias y me voy a preguntar lo que muchos hacemos. Es, ¿por qué me pasa eso? ¿Por qué el destino es tan malo conmigo? ¿Por qué me va mal? Y no, no es el destino, es porque estamos precondicionados con ciertos programas desde el embarazo. Claro, ahí vemos qué responsabilidad tenemos como seres humanos. Yo digo más las mujeres en esta parte de los procesos de gestación de los niños porque muchas veces vivimos muchas situaciones. Claro, los abandonos, todo esto que conlleva que viviendo en esa inconsciencia le estás haciendo que ese niño se coma todas esas situaciones o el no ser deseado o muchas otras cosas. Claro, desde lo que es el embarazo, como tú dices, la parte consciente nos permite a nosotros identificar y la realidad es que las mujeres en el embarazo viven unos cambios sumamente complejos. Hay un inter, hay un cambio hormonal increíble donde se incrementan las hormonas, hay cambios a niveles neuronales, es todo un desorden en lo que ocurre. Tiene un cambio increíble, no nada más en lo físico, sino a nivel hormonal y cerebral. Y qué es lo que pasa que muchas mujeres romantizan el embarazo y es que es maravilloso y es una bendición, pero a lo mejor se me olvida que me sentí incómoda, que no podía dormir, que tenía náuseas y toda esa parte se lo vendemos a veces a nuestros hijos de tú eras bien deseado y todo era perfecto y era color de rosa y eso lo que hace es ocultar todo aquello que vivimos negativo y todo lo que ocultamos está resistiendo y lo que resiste persiste. Cuando yo puedo hablar con mis hijos o expresar de ¿sabes qué? Me sentía triste, me sentía preocupada y ya no acepto y además de manera consciente le verbalizo a mi hijo, te libero de todas esas vivencias que yo tuve, empieza a cambiar de manera radical la vida de nuestros hijos sin que tenga que hacer absolutamente nada más. Claro, ahí es interesante porque tengo una amiga, claro que justo está viviendo un problema con su hijo y claro, ahí empiezas a darte cuenta, claro, porque ella empezó y tomó conciencia y se dio cuenta de ciertas situaciones y claro, ahora cómo las arreglo para que mi hijo esté bien, para que no vaya a tener problemas, para que vaya solucionando su vida. claro, sí, siempre podemos tener hijos y pueden tener ellos 40 años y nos vamos a preocupar por ellos, eso es un hecho, pero lo que importa es cuando, como tú mencionas, es cuando yo me empiezo a preocupar de qué voy a hacer con mi hijo, cómo le ayudo, tengo que ser más de qué puedo hacer de lo que no puedo hacer, ¿a qué me refiero con esto? Muchas veces nos estamos preocupando en que mi hijo sea el mejor, en que sea independiente, proyectamos nuestras historias y vivencias, yo quiero que tú seas esto, yo quiero que tú seas exitoso, yo quiero que tú vivas de esta manera, proyectando, y el mejor regalo que podemos hacerle a los hijos es, te doy el permiso de hacer tu vida como tú decías, con tus aciertos y con tus áreas de oportunidad, pero cuando yo hago eso, en lo profundo te desvinculo de mi historia, tanto de las cosas positivas como de las complicadas. Claro, es interesante, bueno, si quieren hacer preguntas, pueden hacerlas para el experto, que la idea de esto es poder como seguir entendiendo, vemos que la vida, tenemos responsabilidad nosotros, pero al mismo tiempo tenemos que empezar a tomar riendas, y hay muchas técnicas que nos ayudan a estos procesos de transformación. Jean-Pierre, me gustaría que me cuentes, por ejemplo, de acuerdo a la biodescodificación, esta parte de la gordura, porque hay algunas personas que se han engordado por protegerse, protegerse, perdón. Sí, básicamente, la función de, o el sobrepeso, o la obesidad, es una respuesta biológica ante cuatro elementos simples, que la grasa nos sirve como un mecanismo de protección, entre más grasita yo tenga, si viene, o recibe una herida, va a evitar que llegue a órganos vitales, entonces, si yo vivo en una situación donde me agreden física o verbalmente, mi cuerpo se va a proteger acumulando grasa. Si aunque yo haga ejercicio, lleve régimen alimenticio, pero diariamente me están agrediendo en mi casa o en mi trabajo, mi cuerpo se va a proteger con ese tejido adiposo, con esa grasita. Otra de las funciones de la grasa es las reservas calóricas. Y como simbolismo nosotros entendemos el calor o el afecto como el cariño. Si yo he sentido que mis papás ya no son cariñosos conmigo, que mis hijos ya son fríos, que mi pareja ya no me trata bonito como antes, ya no me apapacha, ese apapacho, ese calor y ese cariño que yo ya siento que no está ahí, me lo voy a dar yo como subiendo de peso también. También otra de las funciones es las reservas energéticas. Si yo me quedo sin trabajo o veo que vienen tiempos difíciles y me empiezo a pensar tengo que guardarme recursos para los tiempos difíciles, dicen por ahí, cuando vienen las vacas flacas, entonces lo que va a hacer mi cuerpo es guardar esas reservas como un mecanismo de reservas energéticas para cuando falte. Si yo me pierdo en el desierto, puedo estar sin tomar agua un tiempo, pero voy a durar más comiéndome mi propia grasa, mi cuerpo se va a alimentar de esa grasa, entonces nos preparamos para esos elementos. Y también la última en función de reservas energéticas. Si yo necesito siempre, estoy corriendo todo el tiempo porque tengo que hacer más, tengo que ser mejor mamá, mejor hijo, necesito rendir más y esforzarme, voy a acumular grasa como reserva energética y ahí lo vamos a ver también principalmente con la gente que come muchos azúcares o come cosas dulces. El azúcar es la manera más rápida de obtener energía y si yo no la gasto, se convierte en grasita. Qué interesante porque, claro, muchas personas van al gimnasio, no está mal ir al gimnasio y, claro, no tiene que preocuparse por uno, pero, claro, cuando no entiendes qué es lo que está pasando, sí es importante empezar a chequear de que puede haber algo emocional ahí atrapado y que requiere de su atención que es tan importante. Sí, sobre todo, como tú bien dices, yo a lo mejor puedo hacer ejercicio, llevo mi régimen alimenticio, me cuido y aún así no logro bajar de peso es porque definitivamente hay un componente emocional que hay que trabajarlo para liberar esos kilos que nos sueltan. Ahora te doy un tip para todas las personas que te ven. Si tú a lo mejor estás tratando de bajar de peso, normalmente hay muchas personas que tenemos el hábito, la palabra de decir quiero perder kilos. Ese es un factor bloqueante en biodespecificación. Nos han enseñado a lo largo desde pequeños que el perder es algo negativo. Si tú te pones a competir con alguien, tú no quieres perder. Si tú pequeño perdías tu lunch, tu uniforme, tus útiles, había un castigo. Entonces, asociamos inconscientemente a que el perder es malo. Si yo digo voy a hacer ejercicio para perder kilos, tu inconsciente lo bloquea y no vas a bajar de peso. Entonces, yo invito a la gente a que modifique desde la verbalización eso y vas a empezar a notar cambios en el peso. hasta la comunicación es importantísimo. Ahí nos damos cuenta qué importante es cómo nos expresamos y lo que decimos. Jean-Pierre, me gustaría que nos digas en dónde te pueden encontrar. Me pueden buscar a mí en Facebook o bueno, en redes sociales como Jean-Pierre Biodescodificación. Entonces, como Jean-Pierre Biodescodificación me pueden encontrar ahí en Facebook. Ahí, pues bueno, subo yo información un poquito de lo que hago y de todo lo que trabajamos con lo que estamos platicando ahí hay un poquito más información ampliada de todos estos temas de biodescodificación. Buenísimo. Así pueden empezarte a seguir que eso es lo importante. Bueno, siguiendo con esta parte de la biodescodificación y que yo me acuerdo que cuando estudiamos en una época tú hablabas mucho de la parte de los lácteos y sí me gustaría porque aquí tengo algunas personas que me siguen y tienen problemas con los lácteos para que puedan escuchar. Ok. Nuestro cuerpo o la manera en que nosotros percibimos el mundo es a través de simbolismos. Si tú ves alguna paloma blanca tú dices ah, representa la paz. Sin que yo te explique yo ya sé que representa. Lo mismo ocurre con los lácteos. La leche nosotros tenemos un encuentro muy cercano desde que nacemos. Es nuestro primer alimento. Por lo tanto la leche va a representar simbólicamente de una manera muy fuerte a mamá. Por lo tanto si yo tengo conflictos con mi mamá o mi mamá no quería que yo naciera o no era el momento adecuado lo vamos a manifestar como la intolerancia a la lactosa. Entonces las personas que tienen intolerancia a la lactosa van a encontrar conflictos con mamá porque es una mamá sumamente aprehensiva o literal yo siento que mi mamá no me quiere. Hay personas que son alérgicos a la leche a la lactosa pero sí pueden comer derivados como el queso la crema otros alimentos procesados. Literal lo que dice mi cuerpo es yo a mi mamá la leche como tal es no la quiero no la tolero me hace daño pero quisiera una mamá diferente así sí la puedo tolerar a mi mamá. Qué interesante porque ahí pueden ver que a veces tenemos problemas con la leche y poder darse cuenta de que necesitan buscar ayuda y ahí me gustaría también que nos comentes ahora sobre el trigo. ¿Sobre qué? Perdón. Sobre el trigo. Ok. Sí, el trigo todo lo que es el trigo las harinas el gluten el pan las personas que son alérgicas al gluten tienen una referencia simbólica hacia mamá. Papá representa lo que es o el trigo simbólicamente representa lo que es el trabajo en el campo la fuerza la energía masculina entonces así como mamá es la leche simbólicamente el trigo o los derivados del trigo el pan o el gluten representa a papá entonces ahí hay que buscar si tiene alguien conflictos con lo que es la harina o el gluten hay que revisar cómo es mi relación de papá y aquí importante para poderlo sanar de mamá o de papá la leche del gluten es simplemente aceptar como esa papá y mamá aceptar que tú eres ausente aceptar que no estuviste aceptar que me lastimaste y hoy por hoy te reconozco como mi papá y a lo mejor de lejitos si puedo estar contigo si te puedo querer de lejos cuando yo lo acepto como si fuera mágicamente empieza mi cuerpo a poder integrar poco a poco los datos evidentemente como tú dices hay casos más complejos donde sí es necesario pedir ayuda y es necesario acercarse a un especialista para trabajar esto claro pero es interesante porque ¿quién creería que un alimento te puede ocasionar ese tipo de problemas? porque claro yo conozco actualmente a algunas personas que tienen problemas con trigo y la parte de los lácteos y claro ahí es como o sea tienes que entender tantas cosas que inconscientemente las hiciste no desde el consciente y que te llevaron y te ocasionaron estas situaciones en las cuales estás y que tienes que en este momento de tu vida renunciar si es que no trabajas claro y no solamente es en cuanto a las alergias como lo vimos ahorita simbólicamente vamos a tratar de rechazar con estos alimentos por ejemplo pero también vamos a tratar de integrar generando dependencias o adicciones a algún tipo de alimentos hay gente que no puede estar sin comer pan por ejemplo es la parte opuesta lo que es la alergia al gluten la intolerancia al gluten es rechazo a mi papá no lo quiero ver porque me hace daño pero la gente que come demasiado pan que no puede estar sin el panecito en la mañana o en la noche es necesito a mi papá necesito esa parte porque me hace falta y como ya no está mi papá aquí porque trascendió o se fue a algún otro lado lo integro mediante el pan también con la leche no puedo dejar de tomar leche o el yogurt o el queso tengo un gusto descontrolado es porque necesito integrar a mi mamá o me hizo falta mi mamá claro pero cuando es esta parte excesiva bueno es más fácil como entender poder controlarlo y poder avanzar pero las personas si logran o sea la mayoría logran entender y poder regresar a comer estos alimentos que les gustaba tanto claro cuando tú te haces consciente de estos elementos cuando dices ah si es cierto lo que me faltó es mi papá yo me hago consciente y digo ya no necesito el pan para sustituir a mi papá cuando nos hacemos conscientes que ocurre con estos pacientes o estas personas ocurren que yo pueda comer el pan y disfrutarlo pero ya sin esa necesidad hay personas que por ejemplo en la mañana que toman el café y el café tiene un simbolismo también con papá con la energía accionaria necesitamos el café para despertar para ser activos y hay gente que sin su café en la mañana o no se activa no despierta o se pone de malas por ejemplo porque estas de malas es que no me he tomado mi café entonces cuando yo lo hago consciente permite que yo pueda estar simplemente consumiendo el alimento o lo que necesite sin necesidad de generar una dependencia creando hábitos sanos de manera muy interesante claro cuando empezamos a darnos cuenta de que todo tiene una razón ahí ya sabemos que hay que ir tomando acciones para cada uno y aquí también me gustaría hablar de la parte de la biodescodificación relacionada a la parte de las alergias la biodescodificación ¿cómo aborda las alergias? las alergias o los alérgenos que son muchísimos el polvo alimentos animales hasta el mismo sol por ejemplo hay gente que es alérgica eso las alergias lo que ocasionan en el organismo es como una alerta de no te acerques a eso si tú te acercas al polvo o a los gatos por ejemplo a los animales te puede generar a lo mejor irritación en los ojos no respiras urticaria entonces lo que hace es que yo me aleje de ese alérgeno ¿ok? en biodescodificación las alergias se activan cuando vivimos una situación estresante y estamos en contacto con ese alérgeno te cuento un ejemplo de una paciente tener una paciente que ella era alérgica a los gatos y no sabía por qué desde pequeña era alérgica a los gatos y se preocupaba porque ¿qué crees que tenía que trabajar ella? ella era veterinaria entonces para ella era sumamente complicado realizar su profesión porque le llevaban gatos de repente y ella sufría y batalla a lo largo de estar buscando en su historia cronológica encontramos un evento complicado de pequeña que ella ni siquiera ha recordado a sus ocho años ella a los ocho años tenía un gato de hecho dice oye si es cierto yo tenía gatos y no era alérgica ¿qué ocurrió? que en esa situación sus papás estaban discutiendo fuertemente y escuchó a ella que se iban a divorciar al momento de escuchar ello ella eso estaba acariciando a su gato entonces asoció al inconsciente a algo que se llama en grama que ocurre cuando yo veo o escucho o siento algún evento doloroso y complicado se ancló a lo que eran los gatos para el inconsciente representaba gatos es igual a separación de mis papás igual a dolor sufrimiento y como yo no quiero volver a vivir ese dolor y sufrimiento que tuve ahí me alejo de él y como me alejo al entrar en contacto con los gatos yo me alejo de esa situación entonces en las alergias lo que hace el inconsciente es mantenernos a salvo o lejos de alguna situación complicada que hemos vivido y como mencionaba si yo escucho a lo mejor palabras dolorosas se puede anclar que se me tape en los oídos o que tenga conflictos en los oídos cuando yo entre en contacto o con el polvo o con la tierra o en este caso como lo que es el gato si yo veo algo que me dolió que fue desagradable e incómodo y estoy acariciando el gato o comiendo algún alimento cada vez que yo como ese alimento va a aparecer una irritación en los ojos si yo a lo mejor me estaba acariciando a mi pareja y en ese momento de la acaricia me dijo ya tenemos que terminar voy a manifestarlo a nivel de la piel tópico para cuando yo esté en contacto con esa situación entonces las alergias se anclan a algún alérgeno a alguna sustancia a algo visual cuando tengo conflictos y me recuerdan algo de experiencias anteriores claro es interesante porque esto nos hace ver que pueden existir posibilidades para las personas que son alérgicas que puede haber un área en la parte emocional y todo yo en esta parte sí quisiera como ahondar quiero preguntarte otra cosa más pero primero quiero tengo curiosidad me llevó esa señal porque claro los patrones de la vida son repetitivos y todos vivimos diferentes historias diferentes personajes entonces claro lo importante de todo esto es que me gustaría que nos comentes cómo se lo puede trabajar por medio de la biodescodificación en la biodescodificación utilizamos muchas herramientas utilizamos principalmente hipnosis ericksoniana regresiones PNL entre otras entonces lo que hacemos nosotros para recordar esos patrones que a lo mejor estaban guardados inconsciente esas experiencias normalmente utilizamos una hipnosis para regresar a esos eventos que estaban dormidos nosotros tenemos una memoria celular y en la memoria celular se albergan esas emociones esos sentimientos de vivencias no resueltas ahora me gustaría aclarar brevemente que a veces las personas cuando piensan de hipnosis hay ciertos miedos porque asociamos la hipnosis a la hipnosis que vemos en televisión la de fantasía es que me voy a dormir no voy a saber qué va a pasar y a lo mejor me quedo ahí no la hipnosis terapéutica que se utiliza en biodescodificación o hipnosis clínica todo el tiempo estamos conscientes lo único que hacemos es entrar en un proceso de trance hipnótico que es una relajación todos hemos entrado en esos procesos de trance que es cuando estás o sumamente concentrado o cuando estás cansado a mí me pasaba en algunas ocasiones que yo iba manejando y me quedaba dormido por fracciones quizá de minutos de segundos y seguía yo manejando de manera inconsciente nos ha pasado que seguimos haciendo las cosas y como que nos desconectamos en la hipnosis llegamos a esos procesos para hacer que el inconsciente se active y recordemos esas experiencias o esas vivencias que estaban ahí adormecidas conectadas con las vivencias complicadas que tenemos hoy en día o sea claro porque ahí te das cuenta de que es posible cortar esas repeticiones que nos suceden a veces con diferentes personajes diferentes historias pero que se repiten en los ciclos de la vida constantemente claro de hecho tú lo puedes ver o lo podemos ver en nuestra vida diaria yo puedo analizar a partir de cuáles reacciones son las que tengo exageradas si me produce alguna persona una reacción de enojo desproporcional o de tristeza desproporcional si me hace sentir así puedo empezar a hacer comparaciones en mi vida si ocurre en mi trabajo te prometo que eso va a pasar el mismo resentir o emoción en tu casa o con tus papás con las personas a tu alrededor de ahí aplica lo que decimos es que nadie nadie me quiere nadie me valora o el todos cada vez que yo diga o nadie o todos ahí estamos encontrando un patrón repetitivo oculto si tú lo buscas en los demás peldaños de tu historia o de tu vida lo vas a encontrar si te vas a tu adolescencia o a tu infancia vas a encontrar que esos eventos están ahí esas emociones que están eventos no resultos que interesante porque eso nos permite darnos cuenta de que uno tiene que observar su vida su realidad ir viendo que está sucediendo que no es normal si tienes un dolor de cabeza no es normal algo está sucediendo algo está pasando estás intolerante a la comida ciertas comidas entonces eso es lo que nos va a permitir ir construyendo y volviéndonos cada vez más responsables mientras más trabajamos en nosotros más podemos irnos liberando de todas estas situaciones que nos están agobiando en este momento de la vida claro hay un pequeño dicho o frase que realmente está equivocada dicen el tiempo lo cura todo no es cierto el tiempo no cura las cosas lo que hacemos es meterlas debajo del tapete emocional aquello que nos duele de manera consciente o inconsciente nos protegemos de lo que nos lastima entonces como tú bien dices la importancia es recordar el pasado voltear hacia atrás porque quien no conoce su historia quien no conoce su pasado está condenado a repetir entonces cuando yo veo atrás mi historia mis vivencias puedo yo ver qué se está repitiendo y que el origen viene desde experiencias anteriores que no se han sanado porque ya pasaron cinco años diez años un mes la manera en que nos va a decir el cuerpo eso está pendiente de resolver es mediante la enfermedad entonces la enfermedad más allá de ser algo en lo que estamos en contra es un mensaje que nos da el cuerpo para mejorar nuestra vida para hacer esos cambios necesarios y encontrar un camino mejor hacia la estabilidad qué interesante claro y aquí hay otra pregunta porque claro me voy acordando de la gente que me rodee y digo bueno vamos a ir preguntando e ir viendo para que puedan escuchar y ver que existen alternativas ¿cómo le ves de esta parte de la ansiedad? la ansiedad básicamente la ansiedad que muchísimas personas la padecen hoy en día que puede ser que la mayoría de las consultas que yo recibo es de ansiedad o de depresión la ansiedad básicamente ocurre porque no estamos presentes en el aquí y en el lado yo equiparo en ambas polaridades en extremos la ansiedad que es demasiado exceso de futuro qué va a pasar me preocupo no sé qué va a pasar con mis hijos y la ciudad el incidente todo esto pensamos demasiado en el futuro y la depresión pensamos demasiado en el pasado lo que ya no tuve lo que ya perdí la relación antes yo tenía un trabajo antes pasaba esto y todo esto nos ocasiona en la ansiedad cuando pienso demasiado en el futuro depresión demasiado de pasado y lo que necesitamos es centrarnos en el presente es lo que hago hoy por hoy y muchas personas no sabemos estar en nuestro día a día estamos pensando en qué es lo que voy a hacer al rato vamos tenía yo un conocido que apenas estábamos terminando de almorzar y ya me preguntaba oye qué vamos a comer al rato oye disfruta lo que estás haciendo y así como este ejemplo burdo lo hacemos también hay personas que vienen conmigo y me dicen oye tengo este problema de ansiedad y resulta que en su trabajo todo va bien acaban de recibir un ascenso pero apenas están recibiendo este ascenso ya están pensando en lo que tienen que hacer para llegar al siguiente puesto no disfrutan lo que hacen para poder resolver la ansiedad básicamente es empezar a crear rutinas del día a día y disfrutar lo que haces disfruta tu desayuno disfruta el contacto que tienes con tus hijos en ese momento la pareja date el tiempo de disfrutar lo que estás haciendo si ahorita me voy a dar 15 minutos para leer un libro para ver un video para hacer algo disfrúntalo y toma ese tiempo deja de estar pensando en lo que tienes que hacer al rato en lo que tienes que hacer mañana y así se puede controlar la ansiedad o disminuir sin necesidad de hacer algo más estar presente qué importante el estar presente en el aquí en el ahora para poder estar bien sentirnos bien claro justo recién me pasó con una paciente que ella me decía me sanaste de la ansiedad y yo decía bueno si así lo dices es claro pero es tan importante el volvernos tan responsables con nosotros mismos para poder ir avanzando para ir construyendo una vida con bienestar y felicidad claro y esta parte de lo que tú me dices del bienestar y la felicidad es lo que te va creando a mí me gusta mucho decirle a la gente que tenemos que tener vivir en el presente con conciencia de futuro es decir lo que yo hago día a día con constancia con orden con disciplina va a proyectar hacia donde me dirijo pero si yo estoy pensando en el futuro no lo voy a lograr o va a ser muy complicado porque vienen pensamientos fatalistas y ahí involucra lo que tú dices de la felicidad irónicamente cuando nosotros estamos pensando en el futuro nos preocupamos estamos ansiosos y se activa lo que es la amígdala una parte del cerebro que es la que se encarga de controlar el cortisol el cortisol es conocido como la hormona del estrés entonces de manera automática cuando yo pienso demasiado en el futuro voy a estar segregando cortisol que en exceso va a estar ocasionando problemas inflamatorios disminuye lo que es el sistema inmunológico haciendo que yo sea más susceptible también a la enfermedad interesante porque esto nos permite darnos cuenta de tanta responsabilidad que tenemos con todo con toda nuestra vida o sea y con la parte de la comunicación lo que pensamos lo que sentimos cómo actuamos y claro esto nos lleva a que necesitamos buscar ayuda o transformar nuestra vida claro sí es necesario en primera aprender yo a validar mis emociones o sentimientos ok si hoy me siento triste está bien y a lo mejor lo expreso lo comparto con alguien o lo saco incluso escribiendo si hoy me siento enojado está bien porque también hay una falsa creencia que hay emociones positivas y emociones negativas las emociones tienen una función la tristeza tiene una función el enojo tiene una función lo malo es guardarlo entonces como tú bien dices lo primero que yo tengo que aprender es validar lo que siento expresarlo y si es necesario que muchos necesitamos todos incluso nosotros tú y yo que somos terapeutas pues también necesitamos incluso ayuda de algún especialista necesitamos alguien que nos ayude a mirar desde afuera lo que está pasando entonces la ayuda es sumamente necesaria y nos damos cuenta de que la biodescodificación es tan importante en nuestros procesos de vida para transformar la vida para ayudarnos a tomar conciencia sí la biodescodificación es una herramienta sumamente maravillosa que nos permite encontrar y hacernos conscientes por qué nos pasa lo que nos pasa por qué constantemente repito patrones por qué constantemente repito las mismas parejas por qué constantemente repito los mismos trabajos por qué cada cierta época me vuelvo a enfermar o la enfermedad regresa entonces como tú dices cuando nos hacemos conscientes con la biodescodificación y hacemos cambios con herramientas que nos brinda biodescodificación podemos nosotros avanzar hacia un camino que maravilloso ahí yo creo que vamos a tener que ir con la última pregunta porque ya se nos va acabando el tiempo pero sí me gustaría porque tú dijiste algo muy importante en este momento de la repetición de las parejas las parejas en esta repetición nos vamos al origen más rápidamente de lo que es papá y mamí lo que es el conflicto de Edipo y de Electra que nos hablaba Sigmund Freud hace mucho tiempo inconscientemente el primer hombre de nuestra vida es papá la primer mujer de nuestra vida es mamá entonces todo lo no resuelto o lo que yo añoro e idealizo de mi papá o de mi mamá lo voy a estar buscando inconscientemente en la pareja haciendo que aquello que yo veía en mis padres lo voy a estar repitiendo y aquí ojo porque a papá y mamá lo vemos a través de la mirada de hijos mis papás pudieron ser maravillosos padres conmigo pero a lo mejor como pareja dejaban mucho que deseaban inconscientemente vamos buscando a ese papá que a mí me trataba a lo mejor en el caso de las mujeres me trataba como la princesa de sus ojos pero con mi mamá a lo mejor no era tan bonito mi papá entonces voy a encontrar una pareja que a lo mejor me trata en el noviazgo en el romance me trata lindo es amable es cariñoso pero ya cuando formalizamos o ya cuando es mi pareja empieza a cambiar y se convierte a lo mejor en como era mi papá termino la relación a lo mejor y sigo yo buscando ese patrón porque no he resuelto lo que tengo pendiente con mi papá llegando al mismo patrón de hombre o de mujer para resolver aquello que tengo atorado con mi papá o con mi mujer qué responsabilidad porque muchas veces ciertas personas dicen termino porque no ya no le aguanto tengo que seguir con mi vida y continuar y luego claro están buscando con ansias otra pareja y se dan cuenta de que uy cortado con la misma tijera te cuento rapidísimo mi experiencia personal de cómo yo vi esto y la bioscodificación me lo mostró en la cara vivencialmente ok yo antes de entrar en todo este proceso también pues yo no sabía de la importancia de trabajar con ambos pilares con papá y con mamá entonces yo en mi primer relación con la mamá de mi hijo yo busqué inconscientemente resolver los temas pendientes con mi mamá y ella ya que empezamos a vivir juntos era idéntica a mi mamá todo lo que a mí me molestaba de mi mamá lo viví con ella yo simplemente no nos acoplamos dije sabes que no funciona muchas gracias nos separamos conozco otra persona de igual manera todavía sin trabajar en todo este proceso y cómo crees que resultó ser esta persona ahí lo que me pasó es que era idéntica a las actitudes que tenía mi padre conmigo entonces me fui de un lado para no repetir lo de mi mamá y me encontré a los asuntos que yo no tenía o que tenía por resolver con mi mamá entonces brinqué de un lado a otro y encontré a fin de cuenta literal calcados cómo era mi papá y cómo era mi mamá entonces lo vamos repitiendo muchas veces cuando el origen no se resuelve claro ahí ven que si tienen problemas con parejas qué importante es trabajarlo yo por eso muchas veces digo bueno o sea preferible no un nuevo sino quedarte con el mismo trabajarlo y hacerlo si ya no funciona ya no funciona pero saber que el siguiente que va a venir como ya lo trabajaste lo afrontaste va a llevarte a otra situación yo realmente quiero agradecerte porque ha sido maravilloso este tiempo quiero que nos vuelvas a repetir tus redes sociales para que puedan seguirte claro que sí muchísimas gracias a ti por el espacio es un gusto como siempre platicar contigo muy agradecido también con toda la gente que te ve que te sigue aquí en tu programa y me pueden encontrar a mí como Jean Pierre biodescodificación es J-E-A-N-P-I-E-R-R-E biodescodificación así me pueden encontrar también tu número de teléfono pero con el código del país claro que sí me pueden encontrar ahí principalmente por WAX en el este Más 52 Lada de México en el 4423 este no es cierto déjame ya se me olvidó te has olvidado te has olvidado es el mira ahorita te lo muestro aquí en pantalla rápidamente ok ya se ve ahí la información me pueden encontrar en el 4423 70 56 65 ok buenísimo no buenísimo chévere Jean Pierre yo realmente te agradezco te reconozco por este tiempo que hemos podido compartir juntos espero volverte a invitar otra vez más para seguir conversando de algunos otros temas más que esa es la idea eh cuéntame ¿te quisieras decir algo antes de ser amigos? pues muchísimas gracias por la invitación muchísimas gracias por el espacio y con muchísimo gusto sería un placer volver a compartir un poquito de lo que trabajamos con biodescodificación nuevamente en tu espacio te agradezco a ti y pues a toda tu gente que está aquí presente bueno chicas de mi sagrado femenino les agradezco por haber estado el día de hoy también los chicos y todo a mi equipo que es Violeta Monge Gina Cubillo Zulay Rodríguez les mando un abrazo súper grande y les agradezco por siempre estar informando y dar tanta información tan linda ustedes recuerden que estamos todos los lunes a las doce del día hora México y nos vemos para la siguiente semana cuídense gracias chao chao chao